Vamos, antes de conectar con don Gabriel Araujo, vamos a leer este tuit que es muy interesante. Atención lo que dice el tuit de don Gabriel Araujo, que es el perito informático que está investigando todo el puchero del 23J. Y sobre todo, el incumplimiento de la ley al no realizarse el escrutinio como marca la Loret. Dice lo siguiente, dice, últimamente casi todos los archivos judiciales territoriales están pidiendo a la Junta Electoral Central que les permitan eliminar las actas de anteriores elecciones por si la Loret dice que deben conservarse. Dices, pues porque la mayoría de los sobres con estas actas están sin abrir y esto sería la prueba irrefutable de que no se suman las actas. Por eso los quieren eliminar, para borrar las pruebas. La presión ciudadana en torno a la no realización del escrutinio les pone nerviosos e intenta borrar cualquier prueba de este delito electoral contemplado en el artículo 143 de la Loret. Por tanto, ahora tendrán que poner a algún funcionario a alargar sobres de actas para que aparentar que se han sumado. Y si alguien pidiera antes de ver estos sobres, le sacaran fotos, pues esa sería la prueba. Pues miren amigos, tenemos dos expedientes. El primero es el autor, si lo pones, de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. No sé si es el que lo ve en pantalla. Dice, consulta sobre la propuesta de eliminación de determinada documentación electoral que se encuentra en el Archivo Judicial Territorial de Sevilla. Y esto le consultan a la Junta Electoral Central y la Junta Electoral le dice, no cabe proceder a la destrucción de la documentación electoral. Ojo, según la ley. Hay otra consulta. En este caso es la sección de la Junta Electoral Central, en un expediente 802 barra 64. Y dice, el objeto, la solicitud de la autorización para la destrucción de las sobres electorales de las diversas elecciones generales y locales, con mantenimiento de los correspondientes actas del escrutinio general, archivados en los Archivos Nacionales de Cataluña. Y de nuevo, ante esta consulta que hace la Junta Electoral Provincial de Barcelona, la Junta Electoral Central le dice, no cabe proceder a la destrucción de la documentación electoral. Tenemos al otro lado de Sky, a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. Gracias por la invitación. Don Gabriel, esto se pone cada día más caliente, sobre todo porque ya sabemos que en breve va a tener usted ese informe pericial, donde habla de todas esas irregularidades, sobre todo irregularidades a la hora de hacer el escrutinio, que es lo que siempre estamos ya denunciando abiertamente, que hay pruebas contundentes y fehacientes de que no se ha hecho el escrutinio. Ahora usted denuncia de que las juntas electorales provinciales y los archivos territoriales pretenden destruir las pruebas de los escrutinios, que son precisamente esas actas que no se han abierto. Claro, pueden coger y abrir esas actas y decir que sí se han leído, pero ya tenemos también vídeos y pruebas contundentes, como lo que decía la Junta Electoral Provincial de Burgos, que ellos no hacían el escrutinio según lo que decía la ORE, sino los datos de Indra. Bueno, aquí en esta cuestión realmente Jesús nos llama la atención que de repente todo el mundo quiera destruir estos sobres, sabiendo que en la ORE específicamente dice que hay que conservarlo. En el caso de Sevilla es además especialmente sorprendente que sea la Consejería de Justicia de la Junta Andalucía, porque normalmente quienes se dirigen a la Junta Electoral Central son las juntas electorales provinciales y dicen que ellos quieren destruir una información accesoria que sin importancia, básicamente eran cuestiones de escritos dirigidos para cotización de la mesa y tal. Lo que pasa es que la Junta Electoral Central, con buen criterio, le dice en Anay, porque son capaces de destruir hasta el expediente de los ERE. Entonces, este es el tema, que a veces se puede malinterpretar alguna directiva y empiezan a meter en la hoguera todo. Y en el caso de Cataluña, Jesús, fíjense que realmente sí que es llamativo porque esto es reiterado. Ellos cada dos años están otra vez diciendo, oye, y ahora sí puedo quemarlo y ahora sí puedo destruirlo. Y otra vez la Junta Electoral Central dice, no, 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 no. Y lo llamativo que sea en Cataluña es porque recordemos que allí sí que hubo severas incidencias en torno a un posible inflado del escrutinio en favor de determinados partidos independentistas. Aquí ya tenemos que referirnos a varios informes, ¿no? El informe de David Ross, que era un economista que hizo un informe precisamente certificando esto, o sea, llamando la atención sobre este inflado, ¿no? Este dopaje a lo mejor del escrutinio en favor de determinados partidos independentistas. Y también la CUP también denunció a un policía también por el tema de que había fraude electoral. Es decir, que pudieron haber ahí muchas pruebas de fraude electoral y no se entiende por qué esa prisa ahora por echar a la hoguera todo esto, ¿no? Cuando realmente lo que vamos a encontrarnos ahí, sinceramente van a ser un montón de sobres sin abrir que podían evidenciar que realmente no se ha hecho el escrutinio general. Y lo que es peor, pudiéramos empezar a abrir esos sobres, contar esos votos, sumar esas actas y a lo mejor pudiéramos demostrar antiguos fraudes electorales, ¿no? Claro, es que esas pruebas, si verdaderamente se ha hecho lo que todo el mundo pensamos, lógicamente se podría revisar. Y eso tienen que eliminarlo ellos como sea, porque, claro, eso ya les pondría en riesgo y les dejaría de cara a la opinión pública como que han hecho, han generado un auténtico puchero y han influenciado en los resultados de diferentes elecciones, ¿no? Sí, además, bueno, se ha armado un pequeño lío en Twitter porque ya hay gente que está organizando el tema de ir a los archivos estos a revisar, a ver si realmente estos sobres están abiertos y, bueno, hay una cuenta, Betania TV, por ejemplo, que hace un llamamiento y está teniendo muchísima respuesta. Estoy viendo que precisamente en Barcelona hay muchos ciudadanos que se han ofrecido a ir a estos archivos, a acceder a estos sobres, ver si están cerrados, si no están cerrados, sacarle fotos y al mismo tiempo sumar ellos con su calculadora, con su móvil o lo que sea, pues para intentar ver si realmente esos escrutinios coinciden con los datos reales, ¿no? Claro, aquí hay una cosa importante y usted ha dado la clave. Si no se ha cumplido la ley, por ejemplo, en el 28M y en el 23J, a la hora de hacer el escrutinio, según decía la Loret y según decía la Junta Electoral Central, esas actas, que son las oficiales y las válidas, ¿podría algún juez hacer alguna revisión de esas actas? Aunque, lógicamente, no se podría impugnar las elecciones porque eso lo tiene que hacer un partido político, pero ¿podría algún juez intervenir esas actas como una prueba de ese delito? Porque, claro, eso sí que podría hacer de oficio un juez para mirar si verdaderamente ha habido puchero o no ha habido puchero. Un caso muy claro es lo que ha pasado, por ejemplo, en el condado de Maricopa, en Estados Unidos, donde dijeron que directamente sí hubo un puchero por parte del partido del señor Biden. Bueno, y un ejemplo mucho más cercano, ahora mismo en el 23J, en el día 28, el 29, cuando se hizo el escrutinio general en Melilla, que fue el único sitio en el que se hizo el escrutinio. O sea, hay imágenes que realmente está el presidente accediendo a la urna, sacando todos y cada uno de esos votos, diciéndolos en voz alta que es así como debe hacerse. Pues ahí se descubrió también que hubo un desvío inexplicable con respecto a los votos provisionales. Se le agregaron, creo que eran ciento y pico de votos a Vox, se le quitaron a Sumar y, bueno, ahí hubo un movimiento en Melilla. Pues tenemos un caso mucho más cercano, que cuando se hace realmente el escrutinio general, ahí realmente sí que se acceden a los datos reales y ahí hay ese baile de votos tan importantes, claro. Porque, claro, estamos viendo que la sospecha, sobre todo en el voto por correo, la custodia del voto por correo, hay miles de sospechas, pero, claro, no tenemos las imágenes de que se haya cambiado el voto por correo, sí que tenemos las sospechas por los resultados, pero, claro, que den por bueno que Indra, los resultados, según una empresa externa, controlada por el gobierno de España, una empresa externa que es Indra, que ha intervenido en dictaduras como la de Venezuela, como ha intervenido en países en Colombia, donde siempre ganan los malos por ese 51%, pues hay todas sospechas del mundo, claro. Uno puede decir, nos dicen, hay que tener fe en el sistema. Bueno, yo creo en el todopoderoso, yo no creo en Indra, y no creo en los seres humanos, creo en el todopoderoso como fe, pero para tener fe en Indra, pues lógicamente tiene que ser algún pan y aguao que recibe algo de los que tienen intereses de que se haga el escrutinio, según los datos de Indra, ¿no? Es un acto de fe, tiene que ser el procedimiento completamente íntegro, verificable, trazable, garantizar la completitud del proceso, es decir, es una cuestión netamente técnica, inclusive más allá de lo partidista, ¿no? Yo siempre digo, a mí no me molesta que esté Indra en este proceso electoral, porque si se hace el escrutinio general, da igual lo que diga Indra el domingo, da igual que esté allí en los procesos con sus ordenadores y tal, me da lo mismo si nosotros ahí exigimos a las autoridades que además les pagan, y les pagan muy bien para sumar todas y cada una de las actas, y es algo realmente súper sencillo. Decía ayer, Hugo, que todo el mundo sabe sumar, claro que saben sumar, pero ¿por qué no lo hacen? Esta es la cuestión, ¿no? Que tienen que poner a hacerlo, además hay un montón de funcionarios para eso, para poder ayudar y asistir a esos magistrados, para que puedan realizar ese escrutinio con total garantía, y la pregunta es, ¿por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué lo que hacen únicamente es corroborar esas actas y esos datos provisionales? No se puede corroborar, no se puede cotejar. De la misma manera que explicamos con el tema de las facturas, y yo le digo a usted, Jesús, oiga, nosotros tenemos cuatro facturas, de 250, de 150, de 50 euros, de 80. Usted coteja, ¿no? ¿Verdad? Vale, ¿cuánto suma eso? 630 euros. Vale, pues págame los 630 euros. Usted, si no hace esa suma, usted no se da cuenta que yo le estoy ahora mismo robando 100 euros, porque esa suma es 530 y no 630. Esa es la cuestión, que no es solamente cotejar las actas, sino realmente hacer la suma, y esa suma que viene por esa aplicación de Indra, ni siquiera es una hoja de cálculo en la cual podemos garantizar que esa fórmula realmente suma de la casilla A10 a la A120, por ejemplo, y esa fórmula nosotros la podemos ver y realmente suma. Es que realmente las imágenes que veíamos allá, por ejemplo, de Granada, que es esa aplicación que utiliza Indra, ni siquiera viene ahí la fórmula. Es una aplicación que, repito, esa aplicación no ha sido auditada, ni es posible ser auditada por ninguna empresa, porque Indra es una empresa armamentística que no puede ser auditada por ninguna empresa externa, únicamente puede ser auditada por el propio gobierno, en este caso por el Centro Criptológico Nacional. Este es el gran problema, y yo me pregunto, ¿por qué Indra no hace este procedimiento a través de una de sus filiales que tiene muchísimas empresas filiales tecnológicas, que podría hacer perfectamente este trabajo y pudiera ser auditada? Es decir, son todas cuestiones que realmente lo que más hacen es arrojar duda en vez de certeza, y esto en todo proceso garantista realmente es muy desaconsejable. Don Gabriel, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, y le vemos próximamente para ese programa, atención, ese programa especial que vamos a emitir el próximo domingo, va a ser un monográfico sobre el puchero 23J, toda la verdad. Ahí le vemos, don Gabriel, cuídese mucho.